Vamos inmediatamente a escuchar al Jefe de Gabinete. A esta hora habla Jorge Capitán. ...7% en el resto del país. El programa Ahora 12 también es un programa que ha experimentado un crecimiento en las últimas 3 semanas de 933%, desde el 13 de septiembre hasta el 12 de octubre. En general, las estimaciones de ventas son equivalentes a 1.000 millones de pesos de acuerdo al informe suministrado por las tarjetas de crédito y los que interactúan con el programa, sobre la base de 461.331 operaciones. Esto implica 1.023% desde el inicio mismo del programa. Nosotros vamos a tener la oportunidad en el transcurso del día de hoy, también como Jefe de Gabinete de Ministros, de recibir al Presidente del Senado italiano, Pietro Grosso, y también a una delegación de directores del Banco Interamericano de Desarrollo. Recordemos que la República Argentina tiene con el Banco Interamericano de Desarrollo 53 proyectos por un total de 9.110 millones de dólares, sobre un total de 105 proyectos con financiamiento de organismos multilaterales de créditos por un monto estimado de 15.884 millones de dólares. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, estos 58 proyectos que hacía referencia, tiene más o menos un flujo de desembolsos previsto para el año 2014 equivalente a 1.247 millones de dólares, sobre un total de 2.299,9 millones de dólares del total de los organismos multilaterales de crédito. Por eso creo que tiene trascendencia lo que vamos a tratar en el día de hoy, respecto al flujo total de préstamos aprobados y también las perspectivas desde el punto de vista de la agenda de financiamiento para el año 2015, en virtud de que gran parte de este tipo de financiamiento tiene que ver con obras de infraestructura que generan un efecto multiplicador en el desenvolvimiento de la actividad económica. Buen día Ministro, Jonathan de Felipe de Notinac, la consulta tiene que ver con la marcha de la economía, estamos transitando el último trimestre del año, cómo analiza el gobierno la situación actual de la economía y si hay algún tipo de respuesta para aquellos como Miguel Bain, un economista cercano al seolismo, que sostienen que es imperioso llegar a un acuerdo con los holdouts para garantizar el ingreso de dólares y reactivar la economía nacional. Gracias. Bueno, respecto a la evolución o el comportamiento de la economía nacional, las estimaciones son las que figuran en el presupuesto 2015. Primero respecto a las proyecciones de crecimiento económico respecto al año 2014 y lo que se estipula del 2,8% para el año 2015. Y respecto al tema de eventuales acuerdos o no, lo que ha fijado como posición la República Argentina es la misma de siempre, que entendemos nosotros que la República Argentina manifiesta voluntad de pago, cumple regularmente sus compromisos y está dispuesto a establecer condiciones de negociación en condiciones justas, razonables, equitativas y legales por el 100% de los bonistas. Esta es una posición absolutamente irrenunciable de Argentina y en ese contexto entendemos que es la posición que fija en forma permanente, sistemática y es la posición oficial. Buen día Ministro, Juan Pablo Pérez de Radio América, quería hacer dos preguntas. La primera vinculada con la que salió una noticia en la etapa de un matutino en día de hoy, acerca de que Argentina es el país de menos crecimiento a partir de 2012, es un informe que está elaborado por la Universidad Torcuato de Itela y el otro que es de otro carácter, tiene que ver con lo que en noviembre puede llegar a tratarse en diputados acerca de los proyectos de despenalización, eventualmente si sería así, de las drogas, en el caso de lo que está planteado como proyectos que se encuentran para poder ingresar. Respecto al tema de despenalización como usted plantea, no hay ninguna iniciativa que hoy esté en proceso de envío al Congreso de la Nación, hoy. Lo que sí se transmite claramente es que el concepto que siempre se habla es la no criminalización, no de la no despenalización. No obstante lo cual, vuelvo a insistir, es un proyecto que hoy en estos momentos no está en proceso de envío al Congreso de la Nación. Como sí lo está, por ejemplo, el Código Procesal Penal, que como usted sabe, en el proceso de formación y sanción de las leyes, lo puede hacer un o un conjunto de legisladores en el ámbito del Congreso, lo puede hacer el Poder Ejecutivo que participa en el proceso de formación y sanción de las leyes, eso tiene que provenir de una iniciativa del área específica, luego obviamente existe una evaluación técnica del área de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, la Presidenta de la Nación obviamente efectúa la evaluación técnica y el criterio de mérito, conveniencia y oportunidad desde el punto de vista político y envía esta iniciativa al Congreso de la Nación, eso es lo que se hace regular y frecuentemente. Es lo único que tengo para considerar respecto a este tema. Y respecto a lo anterior, nosotros observamos claramente que la economía argentina ha experimentado una tasa de crecimiento superior al 6% durante el periodo 2003-2014, y en ese contexto obviamente hemos tenido diferentes etapas, la primera etapa del crecimiento de la economía fue altamente expansiva desde el año 2003 al año 2007, luego, pero eso es también concomitante y en forma paralela al desenvolvimiento de la economía mundial. Si usted advierte, la economía mundial crecía a más del 5% en el periodo 2003-2007. Después experimenta una caída a partir del año 2008, la caída de Lehman Brothers genera a través de la crisis de hipotecas subprime un efecto de carácter global, y esto también se traduce en una fuerte caída de la economía en el año 2009, y luego se produce lo que se denomina el overshooting, digamos, una tasa de crecimiento, un efecto disparada en el crecimiento 2010 y 2011. A partir de allí también vuelve la economía mundial a experimentar menores tasas de crecimiento. Entonces es bueno tener esto en un contexto determinado. Primero, la tasa de crecimiento de la economía china en torno al 11% baja al 7,5%, eso tiene incidencia manifiesta. Cuando uno toma los últimos 15 años, antes la gran participación, el 75% de la economía mundial dependía principalmente de Estados Unidos y de Europa. Después, esto se va revirtiendo porque el rol de los países emergentes participa prácticamente del 75% de la tasa de crecimiento. Entonces lo que quiero transmitir con esto es que la economía mundial experimenta una fase de desaceleración muy marcada. La Unión Europea, sin ir más lejos, tiene el 50% del desempleo juvenil y tiene un problema serio de crecimiento. Cuando uno analiza países del mundo, como por ejemplo Italia, con una participación de entre los 10 primeros países del mundo, genera estancamiento o una tasa de decrecimiento del 0,9% anual acumulativo desde el año 2006 a la fecha. Entonces no es neutral el problema de la crisis internacional. No es neutral por un problema de demanda externa. La demanda externa genera dificultades para el incremento de exportaciones. El incremento de exportaciones genera menor influjo de divisas. El menor influjo de divisas, obviamente, afecta el nivel de rentabilidad de las empresas y de la tasa de reinversión. Por lo tanto, lo que nosotros hemos observado es que efectivamente la tendencia mundial ha generado un proceso de crisis que indujo a una desaceleración de la demanda externa. Uno cuando ve la relación de la República Argentina con otros mercados del mundo, lo observa muy marcadamente. También nuestro socio estratégico que es Brasil, en Mercosur, ha experimentado un problema de crecimiento en virtud también de sus problemas de caídas de exportaciones. Cuando uno observa que sus principales mercados tienden a decrecer en términos de demanda, obviamente afecta su nivel de exportaciones y el influjo de crecimiento de los parámetros de su propia economía. Entonces, nosotros hemos experimentado claramente ese problema de crisis financiera internacional, de crisis económica internacional, de menor demanda externa, y eso ha afectado la tasa de desenvolvimiento de la economía. Pero paralelamente con eso, la República Argentina ha utilizado una multiplicidad de instrumentos para sostener la demanda agregada. Esto significa no solamente el tema del consumo privado, sino también el gasto público, también obviamente la inversión pública como motor del crecimiento, y a su vez también para sostener lo que visualizamos como un problema serio que es la caída de exportaciones producto de un problema de demanda externa. Entonces, instrumentos como Procrear Autos ha estimulado una perspectiva de crecimiento de la demanda de vehículos de más de 700.000 unidades. Usted sabe que la producción nacional en el año 2011 fue 828.000 vehículos, en el año 2013 790.000, ahora vamos a superar 700.000 unidades. Es cierto que el nivel de patentamiento tuvo una reducción aún mayor, pero en definitiva eso se produjo por menor importación de vehículos. Entonces, hemos bregado para el sostenimiento del nivel de empleo de la industria, el nivel de producción de la industria, para garantizar los niveles de promoción del crecimiento. Entonces, creo que nosotros tenemos que valorar el uso de herramientas por parte del Estado, precisamente para sostener el empleo. El empleo en los últimos 7 años, cuando uno observa, en el mes de agosto, efectivamente es el de menor número de vinculaciones en forma neta. ¿Por qué? Porque en realidad hay una defensa férrea desde el punto de vista del empleo, independientemente de las dificultades del contexto macroeconómico internacional. Ministro, buen día. Diego Colaberdino, de Radio El Mundo. Dos consultas. Por un lado, conocer alguna novedad sobre la salud de la Presidenta, y si está confirmado el viaje que iba a hacer el 23 al Chaco. Y por otro lado, el Diario de la Nación hoy da a conocer un informe donde se señala que el 60% de la obra vial desde el año 2013 está sin concluir. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a esto? Bueno, respecto al informe de salud de la Presidenta, como insistí la última vez, es un informe que lo emite el vocero presidencial, eventualmente el Secretario General de la Presidencia. y eso es lo que se ha publicado el día viernes. Respecto al tema de la cuestión del 23 de octubre, por el momento está perfectamente garantizada su presencia, a excepción de cambio o modificación de último momento. Tercer tema, obra pública. Es lo mismo que uno observa respecto al tema del Código Presidencial Penal. Nosotros vamos a observar claramente que esta iniciativa, que muchas veces tiene una estrategia de generación de cortina de humo por parte de aquellos quienes incumplen sistemáticamente la ley. Y lo mismo ocurre con el tema de la cuestión de introducir los problemas que tienen que ver con facturas apócrifas o pretender asociar esto a empresas o empresarios con supuestas vinculaciones con el Gobierno. Creo que es muy importante remarcar una cuestión muy concreta. Respecto al Código Procesal Penal, ustedes tendrán una exposición muy detallada por parte del Ministro Julio Alack y del Secretario de Justicia Julián Álvarez. Y también por la tarde tendrán seguramente una comunicación exhaustiva y detallada respecto al tema de las investigaciones por facturas apócrifas que existen en la República Argentina por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. A los efectos de esclarecer a la opinión pública respecto a las instancias investigativas de parte de la AFIP. Y respecto al tema de las obras viales, en el transcurso de este fin de semana yo tuve la oportunidad de estar el día sábado inaugurando dos obras viales. Una es sobre la Ruta 95 que une desde Perín, Formosa, Puente Lavalle hasta las rotondas de Villa Río Bermejito en la provincia del Chaco y sobre la Ruta 3 para unir Villa Río Bermejito y Pampa del Indio. Todas estas obras viales no existían en la provincia del Chaco ni en la República Argentina. Y tengo que decir que lugareños, pobladores decían que esperaban esta obra 30 o 40 años, que nunca se había podido hacer. Por lo tanto doy fe y garantía respecto a las obras que se han hecho y que se hacen. Lo mismo tuve la oportunidad de inaugurar el mismo sábado por la noche en la localidad de Puerto Tirol, en Chaco, los primeros kilómetros o la primera etapa de la autovía sobre la Ruta 16. Es un corredor bioceánico de carácter estratégico que une el nordeste argentino con el noroeste argentino. Todo el norte argentino, el corredor bioceánico norte. Es una obra extraordinaria, pero desde el Puente General Belgrano en Corrientes por la Ruta Nicolás Avellaneda y por esa autovía es una obra absolutamente concluida, inversión en esta etapa. Ahora, si uno toma efectivamente el volumen total de inversión 2003-2014 en forma actualizada, son más de 130 mil millones de pesos lo que se han invertido en materia de obras viales. La Presidenta el otro día inauguraba la Ruta 150, que también es parte de lo que será el corredor bioceánico de Agua Negra en la provincia de San Juan con la República Hermana de Chile y seguirán otros emprendimientos como el corredor bioceánico de Agua o todo lo que se ha hecho desde pasos fronterizos con Chile. Lo que quiero transmitir allí es que nosotros tenemos acumulados aproximadamente cerca de 5 mil kilómetros de rutas con diferentes características, más de 2 mil kilómetros de autovías y un nivel de inversión que se proyecta por aproximadamente 24 mil millones de pesos para el año 2014 y seguirá expandiéndose para el año 2015 con distintas fuentes de financiamiento. No cabe la menor duda que la AGN, la Auditoría General de la Nación, es una usina opositora porque no es neutral respecto a sus opiniones. ¿Quiénes opinan con la Auditoría General de la Nación? Por ejemplo, Pernasetti, exdiputado de la oposición, o de Spuy, que es obviamente puesto por la oposición. ¿Qué hacen con esos informes? Hacen política. ¿Y qué política hacen? Política opositora. ¿Qué política opositora? Cuestionando todo el tiempo al gobierno. Por lo tanto, sus informes lo único que tienen es un interés político, pero jamás son capaces de efectivamente verificar los grandes logros que se han hecho en obras de infraestructura en todo este tiempo. Por eso creo que hay que bajarle el precio a los informes de la Auditoría. Pero obviamente quienes levantan el precio son los medios de comunicación de claro tinte o signo opositor, que se escudan siempre en organizaciones internacionales que están a su servicio para criticar la supuesta falta de libertad de expresión en la República Argentina, cuando avalan o apañan el incumplimiento descarado de la ley por parte de sus propios miembros. La verdad es que una organización internacional que avala o ampara el incumplimiento de la ley por parte de uno de sus miembros, merece por lo menos la reflexión de los mismos. Gracias. Gracias. Gracias.